Oscar de la Jans Oscar de la Jans Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más de tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Doy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Te perdaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más de tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Doy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Te perdaste mi ilusión Niña de mi corazón Te perdaste mi hijo ¡Gracias!